Así es, y mañana vamos a disfrutar del Día Internacional del Diseño Gráfico, del diseño en general también con homocidio como el Día Mundial del Diseño de la Comunicación. Se celebra justamente el 27 de abril de cada año y hoy queremos justamente poder conocer detalles de la historia de una diseñadora que lleva más de dos décadas trabajando, desarrollando, ¿cierto? Este tan bonito oficio. Bienvenida, Verónica Garrido, diseñadora de vestuario que hoy nos acompaña, que nos traje cosas, joyitas. ¿Cómo estás, Verónica? Bienvenida. Hola, hola, bien, estoy bien, contenta que me hayan invitado. El diseño de vestuario es súper importante, así como el gráfico, el industrial, pero el vestuario igual es harta comunicación, si bien no literal, pero sí, pues es lo que se muestra en primera instancia. Oye, ¿cómo se afronta, Verón, en una época donde el fast fashion, ¿cierto?, se ha tomado también el mundo, ¿cómo lo han hecho ustedes para poder reinventarse y sostener también esto tan bonito? Mira, para mí, de cierta forma, ha sido más fácil, porque siempre tuve el interés en reciclar y hacer cosas con materiales que ya estaban. Tomé conciencia hace harto rato ya de un poco de eso, sí. ¿Cuánto tiempo hace que ya comienza? ¿Adelantada los tiempos? Sí, porque siempre disfruté mucho la ropa usada, siempre encontré que ahí estaban las telas propicias en un mercado que es pequeño, acá que no tenemos ricas telas, aparte, o sea, las tenemos, el problema es que se van de exportación, así que por ahí traje unas cosas de lino, pero principalmente por la búsqueda de telas nobles que eran inalcanzables para el presupuesto de uno, además tenías que encargarla de otro lado, en Argentina, hace 20 años atrás tenías que traer tela, entonces, y ahora lo que tenemos es todo chino y bien plástico, entonces no hay ningún rescate que uno pudiera hacer con esos materiales, y a lo que estoy yo dedicada precisamente es trabajar con otras prendas de ropa y crear cosas que son mucho más propuestas nuevas, digamos. Oye, Galo, y bueno, como tú bien dices, el diseño siempre es comunicación, siempre es tratar de entregar, de aportar a través justamente de esa capacidad de conectarnos, también realiza vestuario para, por ejemplo, obras de teatro, vestuario escénico, vestuario artístico, ¿hace cuánto que más o menos comienzas con ese mundo y qué tan positivo ha sido para ti también incursionar en poder ser un aporte para la cultura y las artes de la región? Yo desde que estudié, digamos, vine también con esa inquietud, porque estudié en una universidad en el Vipro, en Santiago, que estaba bien enfocada a lo que era producción artística, porque compartíamos mucho con los músicos, ahí salían los ingenieros, toda la parte musical y de sonido. Entonces siempre me vinculé con esto, hice práctica en las Spandex, hace 25 años, 30. Fiesta ochentera. Fiesta ochentera, que tenían que ver con el escenario y con poner en conocimiento ciertas cosas desde la música y la acción, el teatro. ¿Nunca te encontraste con Carlos Aguilera ahí? Porque él siempre me habla de las fiestas de Spandex. Seguramente, no sé, era un gran artista. Sí, no lo conozco, pero bueno, me topé con mucha gente interesante en esa experiencia. Y acá en Concepción llegué después de un tiempo y me seguí vinculando con las artes escénicas y es bonito porque tengo vestuarios que hace 20 años atrás empezaron con una obra, por ejemplo, la de Mi Violeta, de Calaucali, que es una obra bien reconocida. Hasta este año... La tuvimos en la Escuela de Verano. Claro, en la Escuela de Verano se estaba dando, digamos, y con los mismos vestuarios que yo voy reparando y les voy poniendo más cachana para que además que se sienta esa cosa, ese paso del tiempo. Oye, revisemos algo de lo que nos trajiste para que vayamos comentando las telas, el diseño. Traje una mixtura de cosillas, por ejemplo... ¿Partamos desde aquí? Bueno, desde acá empecé porque traje cosas que nosotros ya hemos utilizado. Este es un vestuario de la Canerito de Hilera, que lo hicimos precisamente para el foro. Ella me lo pasó a dejar tempranito hoy día para traerlo porque es una mixtura que hicimos. También desde un vestido reciclado, un aguayo, le pusimos tutú, que era lo que yo estaba integrando hace un tiempo. Entonces, hicimos algo bien entretenido acá con, como te digo, mezclándose, veía hermosa. Y esto es lo que te hablaba un poco, lo de Violeta, que lo traje, que es una... Por eso te digo, hace 20 años atrás yo estaba trabajando con reciclado y con tela, un poco emulando las arpilleras de la Violeta. En esto se basó ese trabajo. ¿Cómo te preocupas también de darle la movilidad necesaria a un traje que va a cumplir justamente esto de que baile, de que el artista y también la persona pueda moverse de una manera cómoda? Bueno, en general somos un equipo. Yo siempre hablo de mi equipo, que son equipos súper buenos, que contáis con una persona que está... Bueno, entre la bailarina, la directora coreográfica y el director de arte hacemos que esto funcione. Yo le hago la ingeniería ahí, o sea, el diseño, pero además la ingeniería para que esto se mueva y funcione. Como bien tú dices, el peso de la tela. Después traje una... Mira, disculpa, disculpa, que tenemos una foto de la Caro. Ahí está, mira. ¿O de alguna de las presentaciones? Sí, tengo ese vestido, venía muy arrugadito, por eso no lo puse ahí. Ah, ya, pero ahí está luciéndolo, queríamos mostrarlo también. El sitio rojo, sí, está en... Bueno, ahí en la página web está... Tengo una página web veronicagarridos.cl, Garrido. Y ahí tengo un poco lo que hay, música... Mira, la tromba, Edgardo, Julia Smith también. Sí, eso es como lo que... Bueno, lo que rescaté para precisamente el sitio web. Para el catálogo. He trabajado con altas bandas porque hay fondos, acá está ahí el fondo municipal y todo, llegan los chiquillos, ya listo, hagamos vestuario. Yo siempre trato de trabajar colaborativamente en general. Claro que sí. Pero ese me mató. ¿Te gustó esto? Es hermoso. Yo creo que te quedó un... ¿Cómo me quedará eso? Es que está ya, ¿eh? O es para niños. Es para niñas. Pero hermoso, hermoso. Entonces, se lo veo a Lamparito, por ejemplo. Como talla 8. Mira, entre todos los trabajos que uno hace de diseño, yo empecé a trabajar con la Pau La Paz, una fotógrafa acá bien conocida también. Y la Pau me enseñó un poco este tema del prop fotográfico. Y empezamos a hacer fantasías para niñita. Y nos resultó bastante bien. Y seguí explorando esto porque es bonito, ocupo también, telas reciclado, compro el tool. Oye, pero disculpa, ¿y en este caso esto los vende, los arrienda? ¿Cómo funciona? Los vendo, hay otros que los ha arrendado. Ese se ha arrendado un par de veces porque, claro, la gente no quiere invertir tanto en un vestido de niña. Pero estos tres son los que siguen como en arriendo y yo hago a pedido. O sea, en Navidad, talla de los tres meses hasta seis años. Así, vestido rojo, con briguito. Y si viene el día de la mamá, por ejemplo. ¿Qué te parece ser un regalo como este? Un vestido como los que también vamos a ir viendo a continuación. Yo lo voy a dejar de acá. Aquí hay uno como más grande. Ese es como un poco más. Claro. Esto está más grande, esto está en los tallos 38. Esto también lo ocupamos en una producción fotográfica que hice hace poco. Por una bailarina, con la Olivia Cornejo, que las nombra a todos. Porque todos estos somos parte de un mismo CD. Y destacando cada uno que forma parte de este circuito de diseño. Claro. La Oli, que es de Incorporia, es un grupo de danza. Ella se... Oye, y me va a creer, Edgardo, que vamos a conversar con ella esta semana, con Olivia, aparte de este... ¿Vamos a conversar sobre esto? Porque se viene el día de la danza. Entonces, ¿viste cómo todo va ligado? Eso es magnífico. Oye, está precioso. Claro. Pero te pasaste... ¿Qué tela es esta, Vero? ¿Qué tiene? Es que encontré. Son cachureos que voy encontrando yo guardados, algunos guardados por año. ¿Cachai? ¿Y esta es de inspiración tuya o igual ahí de la persona, de su cosecha? No, esto es mío. Esto es una línea como preaporte que hago yo de vestidos, de camisas. Yo esto lo hago todo a medida. Esa está bellísima. ¿Y estas son unisex también? Sí. Sí, la Oli aparece reclatada mejor en el... ¿La puedo probar esta, Vero? ¿La puede probar? Es XS, sí, traje como la XS. Pero si yo soy XS, con justo. Dale. No, para que no me digan después. Pero hagamos la prueba. Sí, hagamos la prueba. Me demoro dos segundos. Dale, dale, por favor. Atrévete, atrévete. Estos son jumper, cosas que yo hago, como las camisas que tienen que ver con también una línea clásica, un poco de cine. Si tú vas después a la foto, vas a ver a la Oli con guantes, representando siempre como un personaje. Jumper de lino, que es lo que compro acá en Crossville, que es lo único que ya estoy comprando, porque es una tela noble. Aprovecho de comprar aquí mismo. Claro. Lo quería decir, por ejemplo, este me gusta mucho porque juega con la transparencia, ¿no? Sí. Parece que solamente la parte negra del vestido y lo demás hace que se vea muy sensual, muy bonito el tratamiento, digamos. Esto tiene cuatro capas, claro, para llegar a lo que es. Sí, pues hay vestuarios míos que se quedan en arriendo porque son los que ocupo para hacer las fotografías, entonces eso es lo que voy arrendando. Y lo otro lo voy vendiendo. Hago colecciones pequeñas, como de, ahí viene mi modelo. Lo que te iba a decir es que, claro, es bueno que nosotros también tengamos esa posibilidad de hacer las cosas a pedido, por ejemplo. Ya, no sé, quiero hacerle algo a mi mamá con tal característica, tal color. ¿Con cuánto tiempo de anticipación nosotros podríamos, por ejemplo, mandar a pedirte algún traje para alguien especial o para mí misma? Así que tengo un matrimonio. O un proceso creativo, por ejemplo, de una obra de teatro que vamos a montar en un tiempo más. ¿Cómo poder hacer para...? Mira, en relación al pedido, digamos, individual, yo alleno agenda de un mes para otro. Yo siempre, bueno, otras veces no, porque hago novias, entonces eso son cuatro, cinco, seis meses, un año a veces. Pero... Oye, y en tres, dos, uno, en vivo y en directo. ¡Wow! Entre las vargas y este, pero diseño que le queda fenomenal. ¿Qué me dices tú? Oye, pero qué gano. ¿Puedo decir que soy XS? Oye, eso está para el cumpleaños. Y Matilde, el diseño de XS está para el cumpleaños. O sea, de verdad, oye, y súper cómoda también, me encantó. Me encantó, me encantó, está muy linda. ¿Cierto? Y acá, cuéntame un poquito del trabajo que hay acá, a ver, del detalle. Mezclilla, claro, es mezclilla, es una tela que yo encontré por ahí, como en tres colores. Y en, o sea, hace como cinco años atrás que compré los tres rollos, porque encontré genial esto como del videojuego. Hay telas como que lo encuentran a uno, hay telas que te matan. Sí, ¿cuántos rollos? Porque acá le sumamos unos rollos también. Y tenemos mezclilla y brocha, que es como la parte entretenida, que no es lo mismo que el botón. Eso me gustó, que tiene el brocha. Claro, más que tú puedas hacer un show, así es. Claro, si no lo vamos a hacer hasta ahora, puede haber gente tomando desayuno, pero... Oye, no, de verdad, me encantó, me encantó, está muy linda. Eres XS en mi talla, ¿viste? Mi marca se llama Imativa, porque nació de imagen corporativa alguna vez y quedé como Imativa. Pero ahora estoy como mudándome a mi nombre real, que es Verónica Garrido. Así que, sí, te queda fantástica. Oye, ¿y cómo es el proceso, por ejemplo, si nos están mirando en casa y tienen algún evento especial, o un matrimonio, o qué sé yo, un cumpleaños, y quieren hacer algo a medida, tienen que ir, tú le tomas las medidas, escogen la tela en conjunto? Sí, yo les ofrezco la tela, yo les diseño, o sea, bueno, hay un mes de anticipación normalmente. Yo hago un par de diseños, les mando la fotografía de esto, las muestras de tela, pasamos, resolvemos y lo hacemos. Así como, aunque fuese un vestido de novia, una polena o lo que sea, lo hacemos así, con el proceso completo, con una prueba de vestuario y terminamos. Ahora estoy en una obra con Calaucaliz, de hecho, que estamos partiendo, que es Lagado, la gente en la aurora oscura. Y ese proceso, claro, son cuatro meses creativos. Yo participo en la plana creativa, donde vamos comentando, donde vamos sacando, que los mineros, qué tiempo queremos llegar. Entonces vamos planificando y yo voy haciendo muestras. Y hay un trabajo también de documentación, sobre todo en ese tipo de iniciativas. A mí me entregan, claro, me entregan toda la historia, ya desarrollado un poco. Después viene la creación colectiva de la coreografía y ahí yo voy participando también en todos los procesos creativos y ahí vamos sacando el vestuario. ¿Cuál es la...? Eso yo también te quería preguntar, la experiencia también de poder trabajar de manera colaborativa con distintos grupos artísticos, de baile, actores, etcétera. Así que me imagino que es súper enriquecedor para ti y te ha dado una nueva mirada, probablemente, de lo que es el diseño de vestuario, ¿no? Atreverte con cosas más innovadoras. Por ejemplo, esa camisa guillera, pero formidable, que es súper distinta a la camisa que uno puede encontrar, digamos, en otras tiendas. Sí, fíjate que hay momentos en que, como te decía un poco, que entre que... O te encuentras la inquietud, o te encuentras la tela, o te encuentras con la persona que quisiste trabajar, que la viste en escena. A mí me gustan todas las artes escénicas en general. Y me he ido topando con... que seguramente es común, ¿no? Con gente que participa además en la música, pero también es actriz y también es bailarina. Entonces, finalmente es un círculo bien cerrado donde... A mí la creación en general, las artes escénicas, me ha permitido desarrollar esto. El diseño creativo, el, como dices tú, el atreverte, innovar. Yo no sigo líneas de moda. Yo soy de las personas que no veo revistas de moda. Tampoco asisto mucho a los moles, casi nada. Pero sí está surgiendo... está en el ambiente, ¿no? Cuando algo se pone de moda, siempre está como en el ambiente. Yo percibo eso. Oye, pero me llamó la atención lo que decías de que a veces te encuentras con una persona y como que tú dices, esta prenda es para esa persona. Porque uno cuando se compra ropa, esa prenda no le va a quedar igual, ¿cierto?, a otra persona. Claro. Entonces, es como que, no sé, cobrar a vida casi con determinada gente. Mira, sí, precisamente ayer terminó una camisa para un músico, el Antonio Nobúa. También hay algunos músicos que van a estar con el tío Valentín el otro fin de semana en el teatro. Y lo mismo, como que ya tenía la tela y tenía una línea. Alguna vez pensé mucho en Cuturrufo, a Cristian Cuturrufo, que ya nos dejó, que le iba a hacer una camisa y de repente apareció el Antonio también por otro proyecto, con unas clases como para mi hijo y todo. Entonces, ahí lo mismo, la colaboración, el personaje, ahora se viene la fecha, que no lo teníamos, no sabíamos hasta ahí que iba a tocar con el tío Valentín, pero todo se arma y ahí va a estar con su camisa seguramente en el TVB. Lo mismo la canarito, que también la invitaron a hacer un tema. Entonces, ahí yo me esfuerzo, empiezo a buscar, que no tiene que ver ni con el dinero, ni con muchas otras cosas, tiene que ver con las ganas de participar. ¿Te queda poco tiempo para terminar eso? Porque el 3 de mayo en el teatro vio vio. Pero tu camisa está lista. Oye, ¿y Toño cómo te ocupa a veces de este tipo? ¿Te queda bien? ¿La sientes cómoda, cierto? La siento súper cómoda, de verdad. Quizá acá un poquito como uno tiene los brazos más trabajados, así como el camarón. No, pero uno, yo creo que, claro, hay que hacer la medida. ¿Y cómo es el tema de las medidas? ¿Cómo ves? ¿Espalda, torso? Yo tomo medidas, sí, tomo las medidas básicas según la prenda. Hay unos que no, que hay que tomarle hasta las muñecas, porque es un músico y a lo mejor tiene que interpretar un piano y va en un escenario. Pero te presentábamos al principio como por el tema del diseño, ¿cierto? Pero esto es sastrería también o el sastre es más... Sí, yo aprendí un poco de sastrería. Yo estudié también alta costura, por eso me atrevo a hacer cosas más de sastrería y estudié con una persona alta costura. Claro, porque lidiar también con los gustos de tantas personas, de repente no me gusta esto, esto, entonces hay que tener... Gente recodión. Sí, tengo que lidiar con mi mismo gusto, porque hay cosas que no me gustan, entonces es como difícil... Ah, cosas que no te gustan pero que te las piden, entonces ahí empieza... Ahí empieza la idea, pero en general el artista, por ejemplo, se entrega. La persona no, que llega con su tela y quiere hacer algo definido y ahí cuesta más sacar, pero finalmente como todo en la vida, la flaca quiere verse más gordita, la gorda quiere verse más flaca, el que es bajo quiere verse más alto, todos buscamos algo en este atuendo que vamos a llevar puesto y yo trato de sí representarlo, pero fiel al diseño que entre las dos trabajamos y que es un poco más maquinado por mí, obviamente. Oye, pero ¿y cuál es la tela que te gusta más trabajar? La que quizás es más versátil también, la que te permite experimentar y generar también algo que tú lo veas y digas, wow, logré lo que yo quería desde el principio. Mira, a mí me gusta harto esta cosa sintética. Oye, y esto que tenemos acá, aprovechemos de mostrarlo, mira Carlos, mira qué maravilla esto. Porque digamos, eso como que aumenta un poco la... Ya, aprovechamos de mostrar esto. Sí, mira qué lindo. ¿Cuál de los dos primeros? ¿Terminamos con esto? Ya, terminamos con esa negra. No, porque me interesa experimentar, eso con el tutú tuyo ahí a la cara o le hice así una cosa roja, grande, le hago muchas cosillas que son accesorios para... Entonces eso me permite que en un escenario se vea más un alguien. Pero a mí el material noble que me encanta es el lino. O sea, estos vestidos de violeta están hechos de lino. Imagínate, tienen 20 años. 20 años. Y aquí se ve el paso, claro. Aquí hay dos, de hecho. Y entonces como que es el mismo retazo. Entonces yo cada vez que los voy rehaciendo, digamos, porque se rajan, se rompen. Y aquí está toda la historia. Oye, y además que para la danza, bueno, el tutú a lo mejor es mucho más rígido. Pero este, ¿cierto? Tiene el movimiento que se le da. 20 años lavándose después de una presentación y todo eso. Entonces yo igual eso me gusta mucho, trabajar con esas telas nobles. Ya sabéis que van a... Oye, y estos colores me llaman mucho la atención. Esto que trajiste, sí, coméntanos. Sí, esto es una... ¿Oye, para allá? Vamos para allá, mejor nosotros estamos como acá. Sí, bacán. En la penumbra. En la penumbra. Sí, estos son, así como hago vestidos para eventos especiales, también hago esto que son unos pequeños jugadores para bebé, para los bautizos. O cuando tú le quieres tomar fotitos, vienen con sus cojincitos. Como te contaba, esto lo aprendí de la Paola Paz, de esta fotógrafa que te digo bien reconocida acá, donde empecé a ver su sitio y hacía muchas cosas de bebé. Hicimos una colaboración por ahí y apareció esta línea. Sí, es muy bonito porque igual los bebés tienen que verse bonitos, ¿no? Tienen que verse elegantes. Oye, eso está lindo para el día de la mamá o no, una fotografía de, no sé, de nuestro bebé o a la abuela, por ejemplo. Está súper bonita esa... ¿Qué te la trabajaste acá, Verón? Esto es puro reciclaje. ¿Puro reciclaje? De tela de fiesta, de lo que me ha ido quedando a mí desde los retazos. Esto es puro algodón. Además que todas estas telas son de algodón, es nada que le dañe la piel a la guaguita. Qué bonito. Y este se vende así bien en el conjunto. Sí, en la cajita y sí, le armo todo su pack. Hermoso. ¿Dónde podemos encontrar todo esto, Verón? Esto, ah, esto también le sirve a los fotógrafos, a todos los que hacen los fotográficos. Las sesiones. Sí, yo les hago como unos packs y les envío vestiditos, todo eso, y les hago un precio. Esto, bueno, mi sitio web es veronicagarrido.cl, donde está la variedad de cosillas que uno hace porque... Mira, aquí lo tenemos. Ahí está, sé. Vestuario de autora y ahí fotografías, modelos, niñas, niñas. Creo que... Ah, ya. Viste, ahí está la fotografía de Pau Paz, ahí está de Manuel Morales, de otro fotógrafo. Ahí está la Oli con el vestido rojo, ahí hay otra obra, El Principito, porque trabajo con la Católica también. Todas tus colecciones. Mira, ahí está Jorge Viano, el Sebastián. Luis Almendra. Luis Almendra, su traje completo de... ¿Ese traje rosa? Sí, se me diseñó ese traje de Eterno. Sí, precioso. Espectacular, ¿ah? Para músicos, para artistas, para personas, ¿cierto? Que tengan alguna fecha especial, niños, niñas, para todas las edades. Para todas las edades. ¿Personas mayores también? Personas mayores también, el diseño es inclusivo, no hay límite. No hay límite. Y tallas también, ¿ah? Para todas las tallas. Sí. Sí, todo esto es a medida, así que tienen que darse el tiempo cuando se quieran construir algo a medida. No está el mito de que es muy caro, ¿no? Porque, por eso, bueno, para eso, claro, todo el dinero, igual la gente la invierte en esta moda desechable, que compra, compra y compra. Aquí no te puedes comprar una buena prenda y mandártela hacer para la vida. Y hasta el duro no, ya se compra prendas como para la vida, ¿no? Sí. Buen abrigo, no te vaya a mandar a hacer una Atenía Deportiva, va a hacer un buen abrigo, un buen terno, un bonito vestido para una ocasión especial y ahí estoy yo. ¿Y dónde te pueden encontrar acá en Conce? En Conce yo estoy en pleno centro, Chacabuco, 556. Yo tengo un taller donde ahí atiendo, es como un estudio grande, donde está el diseño, donde está mi vida, donde está mi casa, mi hijo y mi taller. Genial. Un aplauso para la Vero, que nos ha acompañado también, relacionado a este tema, al diseño, a propósito de que este día 27 se conmemora a esa fecha para relevar todo el trabajo que se realiza en el mundo y que además es tan valioso y que se dedica a tanta pasión y tanto amor, como decimos acá. Vero, muchas gracias por habernos acompañado. Te pasaste. Gracias a ustedes. Felicidades también por...